Urgente desde Jesús María, un incendio ha movilizado a los bomberos a la cuadra 12 de la avenida Garzón. Tenemos un enlace telefónico en este momento. Buenos días. Gustavo Pichilingüe. ¿Estás allí? ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Exactamente ¿dónde? Cuéntanos. Sí, como bien lo mencionas, un incendio se viene registrando en un centro comercial de la cuadra 12 de la avenida Garzón, esto en el distrito de Jesús María. Aunque aún no se ha confirmado, se está hablando al menos de ocho personas que estarían atrapadas al interior de este inmueble. Unas seis unidades de bomberos han llegado hasta la zona y vienen trabajando para controlar estas llamas. Precisamente este fuego se habría iniciado tras la explosión en el sótano del centro comercial. Varias personas, Carolina, como siempre vienen dificultando esta labor de los bomberos, pues se encuentran apostadas en el lugar. Algunas se están subiendo al edificio. También hay otras personas que ya están siendo llevadas a los hospitales cercanos, entre ellos una señora ya mayor de edad, quien presenta síntomas de asfixia. Entonces, esto es lo que está sucediendo. No sé si tienes alguna pregunta ahí en el estudio. Vamos a saber si se tiene información de qué habría originado el incendio. Ya bien, mira, como te mencionaba hace un momento, al parecer se habría iniciado en el sótano. Se está hablando de que habría estallado las llantas de un auto, lo cual había provocado esta explosión y posterior incendio en este centro comercial. Bueno, entonces lo que has mencionado, Gustavo, al momento serían, porque no está confirmado esto, ocho personas atrapadas, mientras que los bomberos realizan sus labores. Si bien se hablan de que hay personas atrapadas, aún no se ha determinado el número, pero en esas labores están los bomberos. Sí, lo que estamos viendo es el centro comercial Garzón, por supuesto, es muy conocido. Vamos a estar presentando más detalles. Gustavo, gracias por la información y señalar que en los alrededores se está manteniendo el cuidado. Siempre hacer la invocación a los vecinos, a quienes están en el lugar, hacer caso a las autoridades, a los bomberos que se encuentran en el lugar para que se puedan desarrollar las labores de rescate. Desde la otra ventana, Comas, continúa todo el tema del...